Les comento que aquí en Paraguay, sobre todo los legisladores del oficialismo, estuvieron viviendo con mucha ansiedad estas elecciones en Estados Unidos. Estuvieron como el más ferviente republicano, sin pegar un ojo toda la noche, expectantes de que gane su candidato, Donald Trump. Y de hecho, varios de estos legisladores vinieron ataviados con indumentaria alusiva a la campaña de Donald Trump en la sesión de la Cámara de Senadores. Entonces, vivimos a una legisladora que tenía una gorrita con la inscripción de Donald Trump, otro legislador vino con una remera, otro vino con un muñeco, Donald Trump, para que todos sean testigos de la euforia con la que estaban celebrando ellos la victoria del candidato republicano. Pero no porque esto signifique que en Paraguay van a aumentar las exportaciones de carne. Actualmente Estados Unidos es el quinto destino a las exportaciones de carne en Paraguay y es nuestro cuarto socio comercial en cuanto a comercio internacional, sino porque ellos esperan que Donald Trump revierta las sanciones que se impusieron allá desde el año 2022 durante el gobierno de Biden en contra del expresidente de la República, Horacio Cartes. Él actualmente es presidente de la Asociación Nacional Republicana, el partido de gobierno, líder del actual presidente de la República, Santiago Peña. Y estas sanciones, ellos dicen, fueron una gran injusticia y que ellos creen que Donald Trump las va a revertir. Horacio Cartes se le designó significativamente corrupto. El gobierno de Estados Unidos acusó de financiar el terrorismo, de tener vínculos con terroristas. De hecho, después también le aplicaron sanciones financieras. No solo antes le retiraron la visa, sino que prohibieron que ellos, todas sus empresas, un gran conglomerado de negocios que él tiene en el país, utilice la divisa norteamericana. También él tuvo que vender casi la totalidad de sus negocios por estas sanciones financieras, que de hecho siguen vigentes y que fueron incrementadas recientemente contra el corazón de su negocio y de esta vez a la tabacalera que tiene en Paraguay. Y eso es lo que ellos esperan que se va a revertir ahora que Donald Trump es declarado virtual ganador de estas elecciones. Aquí el comercio con Estados Unidos fue creciendo de forma importante en los últimos años. De hecho, si bien no es tan significativo el volumen en cuanto a los envíos que hace Paraguay, por ejemplo, que está rondando los 300 millones de dólares ubicándole en el cuarto lugar en cuanto al comercio exterior, se cree que esto sí puede seguir incrementándose. También Estados Unidos lo que hace con Paraguay es hacer una asistencia, una colaboración en el combate al lavado de dinero, al narcotráfico, que serían también, se imaginan, políticas que seguirían insistiendo con el gobierno de Donald Trump, aunque no con el énfasis con el que lo hacían conteniendo un gobierno demócrata, al menos es lo que se especula que aquí seguiría. Pero más allá de eso, no cree que haya mayores diferencias. También una postura política que tiene Paraguay es reconocer a Taiwán como república, en lo que coinciden también con la gente Trump, porque Trump también tiene sus grandes diferencias con la República Popular de China. Paraguay no tiene un relacionamiento diplomático actualmente con la República Popular, así que probablemente ese trato también va a seguir a partir de que Donald Trump asuma el poder.